denominado Geoestrategia Mundial, Crisis de Ucrania y sus Efectos. El esquema general del conversatorio será el siguiente. Contamos con dos panelistas principales. En esta oportunidad, colabora con nosotros el señor general de división, Carlos Vergara Chacha, ex comandante general del ejército y experto en relaciones internacionales. Asimismo, el señor general de brigada, Raúl Silva Albán, presidente de la Comisión de Seguridad, Defensa y Desarrollo de la Asociación de Ingenieros Militares y experto en planeamiento estratégico y geopolítica. Asimismo, el señor coronel ejército del Perú, Juan Carlos Liendo Conor, nuestro experto analista de inteligencia. Como panelistas, nos encontraremos el señor general de brigada, Carlos Vázquez Ames. Él es máster en relaciones internacionales y comercio y se desempeña actualmente como subdirector de la revista Causa. Para el inicio de este conversatorio, voy a dejar con ustedes al señor general de brigada, Raúl Silva Albán, quien aperturará con una introducción al tema. Adelante, mi general. Muchas gracias, Coco. Damas y caballeros presentes en este conversatorio, quiero darle la bienvenida. Quiero agradecer la presencia de los dos expositores que van a estar acompañándonos esta noche. Gracias por la amabilidad de haber aceptado participar en el conversatorio y, sobre todo, por mantener siempre el interés en hacer llegar sus conocimientos al público en general. A Carlos Vázquez, por actuar como moderador, la presencia de General Astudillo, que también nos acompaña. Muy agradecido por eso. El tema que nos reúne es un tema especial, puesto que nos encontramos en la narrativa del poder para el control del mundo. Hablar de coestrategia es hablar de cómo se gestionan los intereses geopolíticos de los países. Se trata de interpretar esto para tratar de alguna manera de mantener el orden internacional para que ese orden nos permita vivir en el mundo. de la mejor manera, tratando de que cada país y, básicamente, la orientación de las personas humanas viva el tiempo en el que tenga que hacerlo con dignidad. Quiero que tengan en cuenta el inicio de la exposición de que el conflicto que se está desarrollando actualmente en Ucrania es consecuencia, básicamente, de la contraposición de dos grandes aristocracias, podríamos decir, de la talasocracia, la telurocracia. Esto en términos geopolíticos, porque vemos un enfrentamiento directo con sus socios europeos, particularmente de Reino Unido, que en este momento se está siendo asociada por la presencia aliada de China con Rusia. Entonces, esto vamos a tratar de exponerlo en los siguientes minutos. En Ucrania se da una particularidad. En Ucrania ha sido la república socialista soviética, los rusos lo ven como sus primos hermanos, el dictador Putin lo ve como parte de su territorio. Para tener en cuenta, entonces, de que la conducción de una guerra, siempre el elemento político es el que toma las decisiones y que conduce los poderes de los estados para enfrentar hasta obtener la decisión que se requiere frente al contendor. En este caso, va a tratar de imponer, Sude va a tratar de lograr la decisión imponiendo sus condiciones y que el actor, que en este caso es el enemigo, tiene que aceptar estas condiciones. Y esto es importante porque el elemento político fija los recondicionamientos políticos y los objetivos políticos que deben encontrarse en esta guerra. Y esto es importante porque así como el político decide contra quién se va a enfrentar y qué aliados va a tener, esto no lo puede hacer solo sino tiene que tener el ingrediente de quién es el técnico, el especialista que le dice cómo emplear los medios para poder alcanzar esos fines. Entonces, la estrategia se hace presente y en comunidad, el político que decide, cuando cambia de rol y tiene que ver la forma cómo emplear sus medios, entonces se convierte en conductor nacional y está en capacidad de alcanzar los objetivos que él mismo se propone y emplear los medios en los distintos campos en que se realiza la vida de su país. En este caso, en una guerra, en una guerra, el conductor nacional tiene que apoyarse en el conductor militar, tiene que apoyarse en el conductor de la estrategia militar porque es quien que va a decirle qué es lo que medios necesita para imponer condiciones cuando éste haya decidido entrar en guerra y tiene que emplear el aparato militar y para eso tiene que decirle en cuánto tiempo puede alcanzar sus objetivos y si los medios que tiene disponibles en esos medios son suficientes o necesita un tiempo prudencial para tratar de generar mayor cantidad de medios y por lo tanto el aparato productivo tiene que caminar más. Entonces tiene que entenderse que la conducción política es importante pero si no tiene la congruencia de un elemento estratégico adecuado que se basa en un sistema de planeamiento que lo obliga a que todo el sistema de funcionamiento del Estado todos los procesos que se desarrollan en el Estado tienen que alcanzar ese mismo objetivo y a cada uno le va dosificando sus tareas y todos tienen que contribuir al cumplimiento de las mismas. y cuando se entra en guerra entonces ya el elemento político y el conductor nacional dejan a los conductores militares para la conducción militar de la guerra la conducción militar de la guerra que tiene que fijar cuál es la finalidad de las operaciones militares en relación al objetivo político y cómo debe emplear sus medios si tenemos esto claro vamos a entender más adelante qué es lo que está pasando en esta guerra que estamos nosotros observando al ser un conflicto se pudo haber solucionado el conflicto a través de una negociación que no se dio más de casi un año que han estado en tirantes y lanzándose mensajes de diferentes de diferentes calibres incrementando la virulencia del conflicto no ha entrado una situación de crisis y directamente han llegado a la guerra pero esta guerra ha sido ya preparada porque tiene como corrorario desde el año 2014 en que Rusia toma Crimea y posteriormente en la zona del Donbass comienza a producirse un levantamiento una secesión de Ucrania muy bien entendido esto entonces el conductor militar tiene que tener una idea cabal de qué es lo que va a enfrentar para lo cual tiene que hacer un estudio detallado de la geografía física y la geografía humana del país que en este momento o va a conquistar o va a destruir o va a someterlo o lo va a controlar mientras que el país que va a defender también tiene que hacer un uso muy muy detallado de cuáles son las condiciones que le ofrece su territorio para ver si tiene la profundidad necesaria y dónde podrían ser los puntos fuertes para poder apoyar su su misión y también obtener una decisión favorable para ellos tratando de derrotar la acción ofensiva que se le puede que se le puede imponer en este momento ¿qué es lo que observamos nosotros? observamos nosotros que Ucrania que es el teatro de operaciones específico de Rusia teniendo en cuenta que el teatro de guerra de Rusia es el mundo porque la zona de influencia que le dan las posibilidades misilísticas y de espectro nuclear en particular y que ya ya puso como amenaza el segundo o tercer día el conflicto de esta situación de poder emplearlos lo coloca en condición de que el teatro de guerra para Rusia es el mundo sin embargo para Ucrania el teatro de la guerra es su propio país ¿no es cierto? y el país que lo rodea los países que lo rodean tanto Rusia como Bielorrusia que está actuando como aliado de Rusia observamos geográficamente que el río Dnieper o Dnieper como le dicen los rusos ¿no? que atraviesa el país de norte a sur define define básicamente cómo podría articularse el funcionamiento geográfico del país ¿no? muy separa separa tanto la zona oeste la zona este ¿no? de la zona oeste en la zona este y en la zona sur básicamente están este viven una gran cantidad de ucranianos de ucranianos que tienen habla rusa no podríamos decir que sean pro rusos a excepción de Crimea que si tenía un casi un 95 96% que hablan ruso como la gente que está en la zona de Lombás sin embargo la presencia de demográfica rusa se da en casi todo el lado este de Ucrania y inclusive los ucranianos que son que desarrollan su 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 proceso lingüístico en la zona occidental básicamente la zona central de Ucrania en la en en la organización del estado todos hablan ruso que son son consideraciones que tenemos que tener en cuenta pero ¿por qué es importante la geografía? porque eso va a definir cuáles van a ser los objetivos que se van a tratar de obtener de conquistar y cuáles son los objetivos que van a tener que defenderse cuáles son los puntos fuertes de la defensa ¿no? vemos nosotros de que Rusia tiene un un gran desarrollo acá del lado izquierdo que estoy mencionando con la con el puntero tiene un gran desarrollo ferroviario en el lado derecho tiene un gran desarrollo de carreteras que une las ciudades principales la une las ciudades principales que son excéntricas al que son excéntricas digamos al Harland de de Ucrania tanto Kiev que se encuentra de este lado como Kharkov que son las dos ciudades más importantes de 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 Ucrania son excéntricas y están muy pegadas por lo cual los ha hecho en estos momentos de ser este fácilmente envueltas y cercadas podrían haber sido fácilmente cercadas pero no ha sido así vemos también de que en Rusia en Ucrania perdón se desarrolla todo el sistema todo el sistema de gasoductos y poliductos que entran de Rusia hacia Europa vean ustedes en el lado izquierdo todo el sistema que entran desde Vriant desde Kurs desde Boronets ¿no? que pasan por por Jacob que es un gran nudo siguiendo por Kiev que es otro gran nudo ¿no? que llega hasta ese en la zona sur el desarrollo el desarrollo de de las áreas vitales en particular de Ucrania que es el del país ofendido en este caso se dan justamente en la zona de Kiev y en la zona de Jarkov si vemos nosotros el desarrollo urbano si nosotros colocamos estas condiciones una encima de otra podemos darnos cuenta cuáles son las posibilidades reales de definir objetivos fácilmente para para la ofensiva rosa tanto Kiev como Jarkov y Leópolis o el VIP como Odessa serían los principales puntos para capturar y si nosotros seguimos con la observación geográfica el sur de Ucrania limita con el mar negro y si y si se dan todas las condiciones dejaría de ser un país con afluencia hacia hacia el mar negro y sería un país totalmente continental muy bien acá vemos nosotros ya con más claridad cuáles podrían ser cuáles podrían ser aquellos objetivos que se han venido ya desarrollando desde cuatro direcciones estratégicas de acción que se van dando desde Rusia uno desde el norte de Bielorrusia otro que viene desde este sector que vamos a verlo más adelante con la finalidad de tomar Kip otro que viene del este con la finalidad de tomar Jarkov otro que viene del sureste desde las provincias secesionistas de Donbass y otro que viene desde el sur de la península de Crimea que puede orientarse tanto hacia de esa como actualmente está haciéndose hacia el maripú ¿cuáles son las condiciones que se van dando en esta en esta operación? el diagrama que estamos viendo nosotros acá al costado izquierdo es un mapa de los principios de enero de este año en la que ya se podía prever cuáles podrían ser las direcciones de acción estratégica que podrían haber sido adoptadas por Rusia en tal sentido tanto Ucrania como Rusia han tenido el tiempo suficiente para preparar la guerra han tenido el tiempo suficiente uno para actuar ofensivamente y otros para defenderse de manera adecuada en particular Ucrania que desde el año 2014 desde que Rusia toma Crimea y toma y se produce la secesión de la provincia de Donbass hace una gran preparación de sus medios tal y como estamos observando tiene una gran afluencia de medios de la OTAN que les permite emplearse como aparentemente se están empleando y adicionalmente están haciendo un adecuado uso de la geografía que tienen en estos momentos podríamos nosotros suponer que es una estepa completa pero no la zona septentrional de Ucrania básicamente tiene una gran cantidad de bosques templados entonces hay una gran oportunidad para para cubrir y camuflar sus zonas de posiciones y sus medios con los cuales desarrolla sus operaciones lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la posición geográfica que tiene Ucrania lo hace plausible a ser atacado y como tal tal como se ha realizado desde tres desde tres direcciones geográficamente desde la dirección norte la dirección este y la dirección sur lo cual hace que que las condiciones de defensa en este momento sean no sean las más adecuadas para ellos ¿qué sucede con la ofensiva rusa? nos está llamando seriamente la atención de que no hayan sido capaces de desarrollar una maniobra amplia como pudiéramos haber esperado si bien es cierto Kiev y Kharkov que son digamos el punto neurálgico de la vida de ellos porque que se desarrolla todo el proceso político todo el proceso económico de Ucrania sin embargo sin embargo si hubieran sido capaces los rusos de desarrollar una maniobra a lo largo del río Nieper vean por favor el lado izquierdo ¿no? el río Nieper hacer un movimiento de cerco directo sobre que tomar presionar y penetrar rápidamente sobre el lado oeste del río Nieper y ahora a Cremenchú o a Nipro de manera tal de cerrar la posible digamos desarticular la disposición defensiva de los ucranianos puesto que Río Nieper ha obligado a que Ucrania tenga tenga bases entonces nos llama la atención seriamente de que de que los rusos no hayan sido capaces de envolver todas las resistencias de los de los ucranianos para cortarles para cortarles en principio cualquier tipo de apoyo de la OTAN nos llama la atención como estamos diciendo que la lentitud el poco ritmo que le está dando a sus acciones ofensivas los rusos aparentemente su planificación no ha sido la adecuada nos analizábamos analizábamos si ustedes se pueden dar cuenta en la lámina de la izquierda la poca profundidad que ha avanzado con el transcurso de los días estas operaciones la izquierda va hacia abajo la mayor la mayor acción que ha realizado ha salido de la acción de la dirección de acciones estratégicas sur que todavía sin tomar marupor ha permitido darle continuidad al frente sur y al frente sureste desde el sur hacia la provincia de Lombás está en estos momentos tratando de amagar sobre OES pero no hay una acción defendida no hay una acción ofensiva clara a retaguardia de que para tratar de controlar el río Nieper de manera tal de dejar aislada toda la fuerza ucraniana que debe estar colocada en el lado oriental y a su mismo tampoco existe profundidad en la penetración de la maniobra en ninguna de las acciones operacionales del este y del noreste en mi opinión en mi opinión yo vería que debería llegar rápidamente hacia el Nieper de manera tal de tomar posición en la zona que es más proactiva aparentemente hacia Rusia donde se encuentran digamos la mayor cantidad de rusos parlantes y que posiblemente podrían tener una mayor este apoyo hacia la política de la rusa ¿no? ¿qué es lo que ha conducido a esto? son dos millones hasta el día de ayer dos millones trescientos dieciséis mil refugiados de toda Ucrania un desplazamiento de Oriente hacia el Occidente el presidente Zelensky continúa desarrollando de Deldip o Leopold como lo llaman actualmente ¿cuáles son las consecuencias de lo que estamos desarrollando? vemos que la guerra de informaciones que se están desarrollando a más alto nivel van de un lado a otro acusaciones de uno de otros no tiene el frente interno totalmente cubierto ¿no? esto sucede es contrario totalmente a lo que está sucediendo actualmente en Ucrania el valor moral de los ucranianos se ha puesto de pie y están defendiendo a ultranza su territorio entonces estamos observando que es una guerra que todavía tiene mucho tiempo por desarrollarse no vemos claramente cuál es el objetivo militar que se percibe puesto que no está desarrollando acciones como podríamos nosotros haber tratado de 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 hacerlo evitar los 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 centros defensivos fuertes evitarlos y tratar de controlar espacios que desde los cuales se puede acercar las grandes ciudades y dejar que que solo vayan rindiéndose y tratar de enfocarlos bajo bajo otro concepto esto no ha sucedido pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿por qué llegamos a esta situación? definitivamente tenemos que darnos cuenta que el concepto geoestratégico del tratar de dominar el mundo en lo que se dominaba a través de la teoría de Harland ¿no es cierto? quien dominaba el oriente de Europa oriental dominaba el Harland quien dominaba el Harland dominaba la isla mundial quien dominaba la isla mundial dominaba el mundo puede ser la teoría del Harland sin embargo esta teoría que vive en contra de la teoría del almirante Mahan ha impuesto que en este momento nosotros podamos ver de que toda la zona del Rimland la zona que está rodeando el Harland de Uruguay está en un en un continuo conflicto continuo conflicto China tiene un conflicto abierto con India India con Pakistán China tiene conflicto con Japón Corea del Sur con Corea del Norte y estos tres países estos tres cuatro países tienen armas nucleares entonces hay una hay una profesión grande a tratar de contener el esfuerzo chino que aunado aparentemente como el esfuerzo ruso estarían tratando de controlar Eurasia y de alguna manera tratar de quitarle hegemonía a Estados Unidos Estados Unidos ha dado una respuesta rápida hacia esto y ha creado el AUKUS en respuesta a la nueva ruta de la SEA de China no solamente el AUKUS sino el CUAT que son formaciones formaciones geopolíticas que que están reuniéndose para controlar el esfuerzo tururocrático de China esto supone esto supone de que China va a apoyar a Rusia para tratar de completar su fin político de nuevamente recuperar los territorios que tenía antes y de alguna manera volver a conversar recuperar el prestigio que tenía antes evidentemente el conflicto que se está dando en estos momentos en Rusia va a demorar en Ucrania va a demorar todo el esfuerzo que desarrolla Putin para desarrollar una unidad económica eurasiática frente a la unidad a la Unión Europea y frente al proceso de contención que está desarrollando Estados Unidos a la nueva ruta de la Seda entonces nos hace pensar de que el conflicto que se está dando en Ucrania todavía va a demorar un buen tiempo no tenemos una idea clara de cuándo podría terminar puesto que la voluntad de los ucranianos está siendo puesto a prueba y están están haciéndole morder el fuego a los a los rusos muy bien con esta introducción podemos entrar entonces al periodo de preguntas si me permite sea un moderador que sea decir buenas noches con todos no sé si me permite dar unas palabras adelante Sergio buenas noches mi general buenas noches con todos los oficiales generales generales superiores público en general me parece muy didático lo que acaba de decir mi general Silva le voy a dar unos parámetros más o menos que muy pocas personas conocen ya lo vamos a tener que dar en forma abierta yo trabajo hace más de 15 años con la república de Ucrania trabajo directamente en el sector de defensa trabajo directamente con el directorado de defensa de Ucrania trabajo con varias plantas lo que es blindados sistemas de defensa aérea misiles antitanques hemos desarrollado y mi misión lo que me contrató el gobierno de Ucrania es para occidentalizar todos los medios ex soviéticos que tenían para justamente neutralizar las capacidades en un caso de una instrucción rusa lo que le ha costado y parte de una variable que muchas personas no conocen es de que los rusos pensaban que iban a poder neutralizar nuestros misiles S-300 los sistemas OSA-AKM nuestros sistemas antitanque entonces mi función para el gobierno de Ucrania que lo ha estado haciendo hasta hace poco era cambiar toda la fisonomía de sistemas de los algoritmos todos los sistemas de control mando y control de los misiles de superficie aérea y superficie a superficie en tal sentido cuando no han querido neutralizar con la guerra electrónica los cohetes no han podido eso ha sido una sorpresa técnica esa inteligencia de combate que hemos empleado yo lo vemos porque yo me siento yo estoy todavía en este momento apoyando directamente estoy ya por viajar nuevamente para cumplir las tareas que queda con el gobierno de Ucrania esto se sabía hace ya años el tema es que la zona de Donbass es una zona minera más grande de todo el este de Europa hay litio uranio hierro o sea hay cerca de 15 tipos de materiales de minas y obviamente ha sido estado siendo penetrada en diferentes gobiernos ucranianos anteriores que han pro rusos no nacionalistas han estado penetrando y llenando las zonas de Lugansk y Danesk que también es trabajado en esas zonas entonces acá es un tema que más aún los gobiernos pro rusos ucranianos que hacían simplemente producían generaban riqueza ucrania y así le vendían a Rusia con un tratado que quería romper este presidente que le vendían solamente a un 10% del costo que debería de vender o sea es decir un kilo gracias Sergio continuamos después para no perder el hilo de la exposición perfecto mi disculpa adelante mi general Silva bueno gracias Sergio por tu intervención en realidad la parte militar del conflicto tal y como lo hemos presentado nos ofrece entonces algunas variantes que debemos nosotros con Juan Carlos Liendo y con Carlos Vergara tratar de decidir las preguntas que nos puedan hacer las condiciones que están dadas en estos momentos ya con 15 días en el combate podrían haber tomado bajo otras condiciones de planeamiento estimo yo por efecto de la de haber elegido de repente mal el tiempo no debió haber sido en estas condiciones cuando el frío está demasiado demasiado fuerte de repente se han adelantado porque la Rasputinia también viene a continuación en poco tiempo cuando se producen los deshielos de repente pudieron haber esperado hasta hasta la primavera pero que es lo que ha gatillado seguramente ya vienen otras condiciones que no son las condiciones militares sino las condiciones económicas a las que estaría sometido Rusia porque antes de comenzar la guerra ya este sus sueños de grandeza se estaban cortando porque no iba a tener los medios de incrementar económicamente sus potencialidades porque le estaban cerrando el caño de del del gasoducto norte ¿no? el gasoducto norte se le estaban cerrando ya a Alemania le había cerrado los caños en diciembre y esto suponía la necesidad imperiosa de cuanto antes llevar adelante los planes militares que tenían los rusos evidentemente se han dado con un pelmazo porque la resistencia ucraniana es muy fuerte no tenemos los detalles como bien este que expliqué hace un momento hace un momento hubiera sido ideal controlar el río Níper de manera tal de que de esa manera se hubiera logrado la decisión militar y con eso este dejar que la guerra no sea tan tan cruenta como se ve en estos momentos donde la población civil está sufriendo demasiado o posiblemente esa sea también la estrategia de los rusos posiblemente también esa sea su estrategia que la población sufra de manera tal que el presidente de alguna manera por efectos psicológicos trate de terminar de la guerra a favor de esto sería todo como creo podemos iniciar el conversatorio correcto mi general tenemos tres preguntas básicas a cargo de los panelistas que la vamos a ir formulando secuencialmente para posterior aperturar las preguntas del público la primera pregunta la tiene a cargo el señor general Carlos Vázquez adelante Carlos voy a formular yo la primera pregunta tras 14 años de que Ucrania y Georgia solicitasen su ingreso a la OTAN sin haber sido admitidos hasta la fecha consideran ustedes que fue un error geoestratégico de Occidente tiene la palabra el señor general Carlos Vergara Chacha gracias empezando la respuesta corta es no no fue un error y antes de no fue un error de la OTAN antes de explayarme en la respuesta pondría un ejemplo claro para ver el punto al que voy Estonia Lituania y Letonia son los tres países bálticos miembros de la OTAN Estonia tiene una población étnica rusa de casi 40% más que Ucrania y una población de menos de 2 millones de habitantes Estonia es miembro de la OTAN si es que este un ataque de falsa bandera un presidente desequilibrado sea en Estonia o en Rusia provoca un conflicto entre Estonia y Rusia la OTAN tendría que verse obligada a participar es decir tercera guerra mundial probable fin del mundo invitados a la OTAN Ucrania y Georgia puede ser una estrategia vil ruin pero efectiva no tienen la obligación de defenderlos y sin embargo colocan a Rusia en la encrucijada similar a lo que ha sucedido ahora con Ucrania en todo caso es una estrategia indirecta que les ha permitido ahora que dos estados o dos dos naciones que han sido parte del mismo estado durante la mayor parte de su existencia estén ahora enfrentadas y esta es una situación que no se puede revertir por medios puramente militares la estrategia militar no puede solucionar ese problema ya este Rusia tenía un país con el cual ha convivido tres a cuatro siglos y ahora están enfrentados a una solución militar rápida un conflicto corto y violento como suponíamos que iba a ser este iba a generar la enemistad que de hecho ha sucedido y si Rusia acelera el paso y conseguira todos sus objetivos militares digamos en pocos días o en una semana igual tendría el problema de cómo mantener lo que supuestamente ganen esta guerra militarmente le podrá firmar un tratado un este gobierno derrotado o un gobierno que imponga pero no está de ningún modo segura de que eso sea desconocido posteriormente y está enemistado con lo que antes era parte del mismo estado quiere decir que si hubieran admitido a Ucrania y Georgia anteriormente la situación la presión no estaría del lado ruso la presión estaría del lado de la OTAN tendrían que haber intervenido militarmente estamos hablando de una tercera guerra mundial una guerra nuclear y encima que ya no es el enemigo principal de los Estados Unidos que es otro punto que digamos en la gran estrategia llama la atención en la política de seguridad nacional tanto como la que inició Biden hace un par de meses como la de Trump está por escrito cuáles son los rivales y cuál es el rival principal es China no es Rusia aunque también lo colocan como uno de los adversarios contra los cuales debe luchar los Estados Unidos o el mundo desde la óptica la libertad y la democracia que pretende catavillar eso sería este digamos creo que esa es mi respuesta para esta pregunta en resumen no es un error puede ser algo un cálculo bastante vil pero efectivo que les ha permitido mantener las ventajas de tener a Rusia ocupado sin tener las desventajas de verse obligados a responder a un tratado firmado muchas gracias mi general tiene la palabra el señor general Raúl Silva Albán gracias en realidad hablar de error estratégico no podría no podría amarse de esa manera no Ucrania tiene una posición en Europa Oriental que en estos momentos es un estado tapón entre Rusia y y la Unión Europea Georgia está detrás del del Mar Negro al sur de entre el Mar Negro y el Mar Caspio muy aislado a pesar de que ha solicitado también su presencia en la Unión Europea pero ¿qué es lo que sucede? en el juego geoestratégico Estados Unidos haciendo habiendo o si hubiera reconocido las recomendaciones de Versinsky hubiera tratado de que Rusia sea más bien un aliado de Europa de manera tal de que el supuesto la supuesta telurocracia que podría conformarse no se lograra realizar entonces la política norteamericana la política de relaciones exteriores norteamericanas va cambiando cada cuatro años ¿no? y está muy dado a la relación de lo que la opinión pública de entonces no hay una razón de Estado verdadero y una continuidad en la política de Estado entonces esto distorsiona el sistema geopolítico Estados Unidos no quiere no quiere hacerse hacerse cargo del del orden del orden mundial por lo tanto entonces esta es una limitación al orden que que se trata de imponer y la acción de Rusia al verse presionada por la OTAN ¿no es cierto? durante estos últimos 14 años entonces lo que ha hecho ha sido de que la presencia de Putin la presencia de Putin se haga necesario para los rusos entonces estamos llegando a una suerte de confrontación que podríamos haber pensado no deseada no deseada en términos geoestratégicos pero eso es culpa de la política norteamericana y básicamente de la política de la política de los demócratas que están pensando en 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 no el no el realismo político real de la validez de los intereses nacionales sino que están distraídos en en tratar de de tener una narrativa neomarcista progresista de que están interesados en otros temas y no realmente en el problema que podría causar digamos una una verdadera teurocracia y una alianza real entre entre China y Rusia bueno en este caso Rusia sería un aliado un aliado menor para China que tiene mayores capacidades económicas ¿no? si bien Rusia tiene una una gran una gran capacidad este militar pero su su PBI es muy bajo si lo comparamos con la Unión Europea este los PBI de Holanda Bélgica y de Luxemburgo tienen el mismo nivel que que el PBI ruso entonces hay una necesidad de de Rusia de que de y más el sueño de Putin que podría ser un sueño megalómano pero no podemos nosotros restar de que tiene un valor real para él el interés nacional ruso y el interés que él está poniendo a eso entonces ¿por qué la necesidad de continuar teniéndolo a él como como a Rusia como enemigo es algo que la política norteamericana ha definido y bueno con todo eso lleva pues a la Unión Europea a pesar de que Trump trató el año 2017 a pesar de que Trump el año 2017 trató de restarle apoyo a la Unión Europea en la OTAN y que ellos mismos hicieran cargo de su defensa bueno esto llevó a una posición no adecuadamente entendida entonces hay un error geoestratégico yo creo que en este sentido Ucrania no debió haber ingresado a la OTAN porque justamente siendo el estado colchón es el estado donde se está dirimiendo la gran posibilidad de poder dominar el Haqla y eso es lo que justamente Putin no quiere porque también tiene un gran filósofo detrás de él Alexander Dugin que lo ha impregnado de ese pensamiento real en contra de lo que Brzezinski y lo que de alguna manera el almirante Mahan y McKinder trataban de de yuxaponer y este tratar de buscar cómo dominar el mundo en realidad no es un error pero sí es una mala política exterior norteamericana y con ello conlleva a la OTAN y a la Unión Europea hacia ese error adicionalmente quería decir también que los europeos están al igual que los demócratas americanos pensando en cualquier cosa menos en su defensa menos en un desarrollo real y están mucho más en ideas progresistas ambientalistas y cosas que no llevan eso sería mi respuesta también muchas gracias mi general pasar a la siguiente pregunta pregunta 2 ahí ya empiezo yo ahí adelante Carlos la pregunta la segunda pregunta es este para los panelistas una de las exigencias principales que Rusia ha planteado a Occidente es el retiro de la infraestructura militar o sea es decir las tropas misiles de mediano y largo alcance ¿no? que tenía la OTAN instalada en los países este de toda Estonia Lituania ¿no? de Europa ¿consideran que la OTAN acatará esta exigencia y de ser así ¿sería esto una derrota geoestratégica de Occidente? tiene la palabra el señor general Carlos Vergara gracias si accediera a todos esos requerimientos si sería una derrota pero este en realidad eso es un máximo que ni siquiera lo planteó la lo planteó Rusia Putin ha hablado de eso con cierta verdad desde el punto de vista que en el momento de la mayor debilidad digamos de la unión soviética antes que terminara de desintegrarse ante la caída del muro de Berlín cuando se ampliaba antes que se amplía la OTAN cuando se reunificaba Alemania para que el todavía pacto de Varsovia tuviera algunas garantías conversaban Gorbachev con los representantes norteamericanos es la presidencia de Bush padre ya este la unión soviética el pacto de Varsovia estaba quebrado con la iniciativa de defensa estratégica que no pudo seguirle el paso económico a los Estados Unidos más el desgaste en Afganistán y lo cierto es que cuando Gorbachev dice que va a desactivar el pacto de Varsovia los Estados Unidos contestan que la OTAN no se va a desactivar pero que no va a avanzar una pulgada hacia el este en realidad es cierto que no es un compromiso escrito pero no es ningún secreto que van a decir todas las personas mayores de 45 años que hayan visto programas noticiosos en esa época o leído periódicos han leído esa noticia era la época pues que Gorbachev y Raisa Gorbachev eran aclamados en Occidente la peristoria la glasnot pero ya el sistema soviético se estaba quebrando cayendo en pedazos entonces si ha mencionado esto que es una amenaza contra Rusia que han puesto misiles en la frontera pero la exigencia inmediata que entre comillas supuestamente hubiera evitado la agresión militar a Ucrania era que se le den garantías de que a Ucrania no se iba a incorporar a la OTAN y que no se iba a emplazar armas estratégicas nucleares en ese lugar esto tiene una implicancia bastante más grande de lo que parece en estos momentos Rusia tiene una mayor cantidad de cabezas nucleares de Estados Unidos pero es un poder equivalente digamos y cree tener una ligera ventaja con el desarrollo de las armas hipersónicas obviamente por más que sea esa ventaja real o no la destrucción mutua asegurada es lo que a ese nivel asegura la disuasión la disuasión nuclear la clásica como empezó destrucción mutua asegurada así este el otro país lance sus misiles primero el segundo país atacado tiene suficiente tiempo para una respuesta masiva y la autodestrucción de los dos sistemas hace que por la destrucción mutua asegurada no haya manera que se dé una guerra nuclear si digamos se emplazan vectores nucleares en Ucrania el tiempo de respuesta por la distancia a Moscú y a las principales ciudades va a ser tan corto que podríamos configurar que un determinado escenario podría dañar tanto la respuesta rusa a occidente que ya la destrucción mutua asegurada no esté lista no esté no se dé esa es una de las preocupaciones de Putin eso más o menos es lo que exigió entre comillas no que desmantelasen todo lo que ya está sino que la asegurase en que Ucrania no iba a entrar a la OTAN iba a ser neutral y que no se iban a emplazar ahí armas ni nuevos países por supuesto Moldavia etcétera lo que le contestaron que también es cierto no se puede limitar a ningún país su opción soberana para incorporarse una alianza militar partimos de que había habido esa promesa en 1989 que la hizo en realidad el secretario de Estado no Bush pero después Bush y la reiteró gracias general tiene tiene la palabra el señor coronel Juan Carlos Liendo O'Connor Hola buenas noches Jorge y buenas noches a los señores oficiales generales a oficiales superiores subalternos y amigos todos que nos acompañan esta noche por motivos de trabajo estoy estoy en un lugar algo remoto con debilidad de señal así que si hay dificultad para escuchar Jorge por favor me avisas y corto el video en todo caso voy a seguir dando los conceptos y me asegura por favor que se vaya escuchando en primer lugar un honor compartir estas discusiones con oficiales generales de tanto prestigio y las reuniones previas que hemos tenido han sido muy abundantes en conceptos criterios discusiones que sobrepasan el tiempo de algunos minutos para poder explicar lo que hemos encontrado así que sobre las dos preguntas que se han venido haciendo voy a responder brevemente y con respecto al error geoestratégico que puede haber tenido la OTAN un poco va por el lado coincidente de general Silva de mi general Silva de mi general Vergara de que la decisión relacionada con el conflicto con la guerra con la invasión de Ucrania con la invasión de Rusia a territorio de Ucrania excede las previsiones de la OTAN porque la OTAN está sujeta al nivel de conducción político en la Unión Europea y de los países europeos y como ya se ha mencionado la Europa en general y Occidente también de una manera particular ha venido desarrollando durante los últimos años un concepto neomarxista progresista de seguridad que es la securitación securitización bajo un concepto que se llama gobernanza global donde la base de la seguridad es la generación de percepciones de seguro quiere decir que si se generan percepciones de seguridad existe seguridad la base de Occidente hoy en la seguridad es la narrativa de seguridad o sea si se dice que hay algún problema entonces se ataca el problema de seguridad pero si se niega entonces no existe y lo que hemos visto con el problema de Rusia ojo después de invadir Georgia después de tomar la península de Crimea después de estar en Siria después de apoyar el separatismo de Lugas y Donbass vemos que son hechos concretos frente a porque su presupuestación de sus armamentos no están conforme a los tiempos luego sobre el error de la OTAN yo creo que sobrepasa la dimensión de lo estratégico militar y nos vamos a la conducción política de todos los países nos encontramos por eso es importante bajo el esquema de que la narrativa construye seguridad cuando aparece la primera bomba esa narrativa se diluye y lo que ha hecho Putin en términos geoestratégicos ha sido dos cosas lanzar la primera bomba colocar tropas en territorio que internacionalmente le pertenecen a alguna república y poner sobre el tablero del juego de la política internacional el empleo de armas nucleares esto marca una nueva época en la historia y regresamos al balance estricto de poder y al realismo político Kissinger lo define muy bien ya desde el 2014 cuando se refiere a este problema y segundo sobre el armamentismo las posiciones militares la estructura militar en las antiguas repúblicas soviéticas y que hoy Putin reclama como que deben ser zonas desmilitalizadas tenemos dos cosas cuando la unión soviética cae y se crea la federación rusa la federación rusa entre comillas exige que la OTAN no se expanda la estancia ha venido expandiendo en términos de los beneficios que le brinda la unión europea pero hoy ha llegado el punto de que Rusia considera ello una amenaza a su seguridad la presencia de tropas de la OTAN en ex repúblicas que pertenecían al eje del pacto de Varsovia va a continuar porque es parte del juego de la disuasión de la disuasión y está sujeto a las negociaciones políticas y de relaciones internacionales que tienen alcance global en síntesis las repúblicas ex repúblicas soviéticas son parte del tablero de juego así como lo es Ucrania la guerra no es en el la guerra que es el centro de la acción militar Ucrania no es el teatro total de la guerra porque el teatro total de la guerra tiene alcance global podemos decir que es un que es un campo de batalla tal y como lo son las repúblicas soviéticas en sus diferentes aproximaciones al conflicto lo importante aquí es ver qué estrategia y qué qué estrategia derivada de la política se emplea para poder leer esta guerra y aquí vemos que como en toda definición de teoría práctica de estrategia la estrategia o sea el empleo de los medios la dialéctica de los medios depende de la política y los efectos de la política van principalmente hoy en este momento a una profunda crisis económica y a una acelerada crisis humanitaria de inmigración humanitaria que se proyecta sobre todo el globo esos son los principales efectos gracias juan carlos muy amable tiene el uso del bar con respecto a la pregunta que se ha formulado las condiciones las condiciones actuales de la OTAN nos permiten definir que la acción de Rusia lo que ha logrado ha sido moverles moverles los cimientos y han comenzado nuevamente a ver el conflicto ya no como mejor dicho no verlo solamente a través de la televisión y ser partícipes como lo está haciendo el presidente Macron como una suerte de acercamiento para tratar de alguna manera obtener utilidades en los comicios que se le vienen cerca entonces directamente para responder a la pregunta la OTAN no va de ninguna manera a abandonar sus bases la OTAN definitivamente y dada la presión con la que aparentemente Biden ha venido desarrollando sobre el presidente Zelensky que prácticamente lo ha aventado al conflicto este al contrario ya la OTAN de alguna manera está está nuevamente volviendo a sus fines iniciales la defensa de Oriente la defensa de Occidente frente a Oriente hay que tener en cuenta también de que de acuerdo al concepto político de la guerra el político antes de aceptar el invite mejor dicho antes de que de que acepte la guerra como se le ha prestado debía haber tenido un consenso estratégico para ver si el conflicto realmente iba a poder soportarlo si el conflicto no lo podía soportar podía posponerlo si el conflicto no podía posponerlo bueno lo neutralizaba esto no ha sucedido y al contrario o sea ante la tirantez y la virulencia digamos la invitación que le hacía a Rusia Ucrania ha caído en el cebo o de repente empujado por la política demócrata de Biden que realmente no tenía sustento o sea no tiene sustento para lanzar a Ucrania en esta posición y finalmente lo dejan sueltos lo dejan solos prácticamente solamente con apoyo a través de corredores logísticos y a través de eso hacer llegar digamos la logística necesaria para sostener la guerra esto de aquí esto de aquí nos hace ver nos hace ver de que hay un endurecimiento entre las dos posiciones hay un endurecimiento entre las dos posiciones lo que se puede evitar en algún momento es una confrontación porque el aliado directo de Rusia en este momento que es China ya abiertamente declarado hace unos días por Xi Jinping nos hace ver que ese podría ser el catalizador digamos el amortiguador digamos el temporizador de la verborrea bélica de Putin y evitar una confrontación nuclear entonces por más que la OTAN no vaya a cerrar a tratar de cerrar sus bases tampoco va a haber enfrentamiento y no debe llegar a enfrentamiento porque tampoco le conviene económicamente a China perder todo lo que está ganando a través de la nueva ruta de la CEA que llega inclusive hacia la zona de Latinoamérica y que va a tener efectos sobre el Perú y sobre toda la zona latinoamericana entonces no creo que que se produzca esto y geoestratégicamente lo que se está produciendo más bien es un realineamiento de la OTAN hay un realineamiento de todas las de todas las alianzas militares particularmente de las que se están forjando en el lino pacífico que no lo estamos mirando bien porque no estamos enfocados en Europa pero la OSCUT que ha sido creado en respuesta de Estados Unidos a una unión con Australia y con el Reino Unido para tratar de frenar políticamente y militarmente a a China y sin embargo esta nueva alianza deja de lado a otro gran a otro gran soporte talasocrático que es Francia que tiene grandes dominios en la zona del Pacífico del Indo-Pacífico lo dejan de lado eso tiene una connotación geopolítica de la connotación política porque de alguna manera Biden ha sido controlado por el Reino Unido y por Australia para cortar un poco la línea política que está llevando y que definitivamente iba a traer consecuencias particularmente en la zona del Indo-Pacífico entonces que estratégicamente la OTAN se está haciendo más fuerte por lo menos por lo menos en la idea y el fin común de la defensa de Occidente frente a Oriente muchas gracias mi general antes de pasar a la tercera pregunta tiene el uso de la palabra el señor general Marco Miranda Valdés adelante Marco gracias Coco bueno antes que nada yo quiero dar mi abrazo fraterno a todo el cuerpo de ingenieros del Perú por la lamentable pérdida de mi general Barrabaca sin duda un ilustre hombre dentro del ejército dentro del pensamiento no solamente militar sino geoestratégico también hasta de política y un excelente orador bueno hasta ahí quiero agradecer también a mi general Silva la excelente posición que nos ha hecho en la parte militar obviamente eso no se ve en canal 2 no se ve en canal 4 no se ve es un excelente análisis donde él dice bueno que él no entiende por qué no digamos llegó más allá o sea Rusia teniendo los medios suficientes para para poder digamos hacer un envolvimiento o qué sé yo para haber hecho una invasión mucho más rápida y generar digamos una decisión más rápida y evitar digamos lo que está pasando probablemente su estrategia sea una guerra de desgracia eso también sería cuestión de analizar y esa es mi pregunta para mi general Silva me pareció interesante lo que dijo Sergio con relación a lo que le llama la sorpresa técnica eso bueno pues siempre ha sido digamos una posibilidad digamos cuando se habla de defensa ante digamos a un enemigo superior la sorpresa técnica eso también tendría que evaluarse y probablemente eso sea digamos la causa de que sea detenido digamos un avance como debió digamos se supone el poder de Rusia hacer dentro del aspecto militar hablamos también de lo que significaba digamos la decisión de Estados Unidos de limitar digamos la recepción digamos del petróleo ruso en sus puertos y que para ello significa creo que por ahí alguien dijo el 8% y creo que está en el orden de si efectivamente el 8% 10% y qué sé yo acá hay una una actitud importante de los Estados Unidos en la cual digamos yo he tenido la oportunidad de digamos conversar con militares americanos y todo eso y seguir un curso allá por el cual ellos no no tenían la mínima intención de perder digamos ningún proveedor de petróleo ni siquiera que estuviera por debajo del 1% porque manteniendo la diversidad de como se llama importación de petróleo ellos tenían lo que se puede entender como seguridad energética que es un concepto que también quisiera preguntarle a mi general Vergara que si si es cierto esto de que qué tanto ha perdido Estados Unidos limitando las importaciones de petróleo que significan el 8% y qué tanto digamos ha servido el término de seguridad energética el otro día estuve escuchando un debate en la Tuchevel acerca de lo que está pensando Europa porque Europa ya ve 2 millones de inmigrantes Europa ve digamos que el problema está al costado y ya hablan de que qué falta para una capitulación de cómo se llama de Ucrania ¿no? obviamente a través del presidente Zelinsky lo que sucede es de que bueno Zelinsky ahorita es un líder porque representa de repente a la digamos al país oprimido por la potencia que viene a atacar yo no soy pro ruso pero me interesó mucho la explicación que hizo mi general Vergara sobre las razones por las cuales Rusia considera que Crimea es suya y que Ucrania no debe ser parte de la OTAN a partir de repente de un acuerdo que no fue escrito pero que si fue clarísimo a través de Gorbachov que digamos la OTAN no debía pasar los límites de la cortina de hierra entonces le estoy dando otra pregunta más para mi general bueno y también he escuchado digamos me han llegado algunos whatsapp con debates en el parlamento alemán con relación de que con esta situación ya Europa se está cansando particularmente Alemania y no le encuentran razón por la cual digamos están empujando a Rusia a que se una digamos en una simbiosis de repente con China como un efecto del ataque de la OTAN esa era mi participación estimado Jorge muchas gracias por esta por este por este análisis de la situación de Ucrania que ya nos está afectando porque no de repente solamente en términos económicos pero igual si no que lo diga Sergio creo que en la poca palabra que le escuché capté perfectamente cuál era su preocupación gracias por gracias Marco muy amable mi general Silva no sé si usted estima conveniente una respuesta a lo expresado por el general Marco Miranda gracias Catorcito por la pregunta gran amigo pelotero en realidad creo que debemos observar nosotros de que en términos actuales y tal como siguen las modas a veces desviándonos un poco de lo que la estrategia analizada y muy bien sintetizada por Goffrey nos hablaba del empleo de las acciones sucesivas la combinación de presiones indirectas con amenazas con disuasión con operaciones militares cortas ahora han pasado a dominarse ese concepto como guerras híbridas entonces ese concepto de guerra híbrida ha sido desarrollado por el jefe de Estado Mayor Gerecimov el cual le da muchísima prevalencia a la guerra de las informaciones al empleo de la ciberguerra y eso de alguna manera estimo yo de que puede haberlo distraído de la preparación de sus fuerzas y tal y como lo conocemos nosotros la preparación de las fuerzas que está orientada no solamente al completamiento de los medios sino a tener el nivel de fuerza listo y graduado como una punta de acero ya bien bien afilada y listo para restocada eso que parece que le está faltando adicionalmente a un planeamiento estimo yo no totalmente efectivo pero si a esto adicionamos el proceso asimétrico de la guerra y el gran volumen de medios que se ve dispuesto para la información hace días hace una semana exactamente hay una columna de 64 kilómetros que comenzó la bajada desde Bielorrusia hacia Kiev y finalmente no se supo nunca más de ello porque el día anterior o hace dos días esta columna se ha difuminado en el firmamento y no sabemos exactamente cuál es su orientación por más inteligencia que se tenga entonces da la impresión de que esto no ha sido empleado de la mejor manera entonces estas dos combinaciones me da la impresión de que limita la guerra o sea tenemos una combinación de conceptos de guerra híbrida de guerra simétrica y de guerra limitada la simetría que se da por la presencia de Rusia frente a Ucrania nos haría pensar de que más bien debería haber sido una acción muy rápida para tratar de controlar inicialmente la cortadura del río Níper y con todo eso del oriente y de una manera tener los medios tener el espacio para poder diplomáticamente entrar en negociaciones de manera dura y exigir decisión frente a Zelensky pero esto no se ha dado esto no se ha dado entonces inicialmente también tenía la impresión de que la idea preliminar que tenía Putin de desmilitarizar Rusia y de nazificarlo iba por ese lado entonces eran acciones tentativas tratando de ver las posibles reacciones de los de los ucranianos y que siendo digamos viendo ellos el potento de esos 64 kilómetros de maquinaria que se le acercaba y que nunca llegó posiblemente iba a ser suficiente para disuadirlo ha sido todo lo contrario ha sido todo lo contrario entonces la preparación por el lado ucraniano ha sido mucho más efectiva que la preparación rusa entonces yo podría decirte bajo ese criterio de que aún no teniendo en claro cuál es el objetivo final claro que cercar Kiev en estos momentos ya dejaría de tener alguna consideración geoestratégica porque ya el gobierno de Zelensky seguramente se ha mudado de estar por el BIP donde están todas las circunstancias diplomáticas y está mucho más cerca Polonia donde seguramente por presión de alguna manera va a tener que retirarse porque lo que se busca finalmente es que el decisor político enemigo sea quien sea quien 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 asuma la decisión y las condiciones que se le quiere imponer para terminar con el conflicto entonces eso sería mi respuesta muchas gracias mi general voy a ceder el uso de la palabra al señor general Carlos Vázquez Sávez para que formule la tercera y última pregunta que tenemos en repertorio adelante mi general lanzo la tercera pregunta para los panelistas a ver Zenie Bresinski un político polaco estadounidense señaló que en el siglo XX el mundo vivió tres grandes transformaciones la primera se dio después de la primera guerra mundial la segunda transformación después de la segunda guerra mundial y la tercera después de la caída del muro de Berlín consideran ustedes que este conflicto entre Ucrania y Rusia será el inicio de una nueva transformación del mundo tiene el uso de la palabra el señor general de división Carlos Vergara gracias para dar respuesta a esa pregunta de repente podemos utilizar las dos últimas obras precisamente de Bresinski el gran tablero de ajedrez y ya casi un año antes de morir creo que 2017 hacia un nuevo realinamiento global paso a decir que normalmente bueno todas las grandes transformaciones no parten de un acontecimiento único utilizamos algún acontecimiento para fijarlas pero es un proceso de transformación que se va dando durante meses años y posiblemente décadas evidentemente las guerras las guerras mundiales sobre todo la primera y la segunda son eventos de tal magnitud y también en duración cuatro a cinco años que aceleran todas estas transformaciones entonces yo supondría que en realidad este conflicto Rusia-Ucrania con lo grave e importante que es no es el que precisamente cambie una era sino sirve de catalizador para la nueva era que nos está por llegar y que ya tenía ya tenía indicio en el gran tablero de ajedrez o el gran tablero mundial Bresinski habla pues de que siguiendo la línea de Mahan y Spiderman Estados Unidos es la primera y única gran potencia mundial la única que es fuera de Eurasia pero para dominarla no necesita estar en ejerla basta con ocupar lo que decía Spiderman el Rimbler y con eso lo logra contener vemos las bases norteamericanas desde el fin de la segunda guerra mundial y están así en todo el borde pero él considera que el mundo es un lugar más seguro similar a Kissinger totalmente convencido o al menos eso lo aparenta de que el idealismo democrático norteamericano es lo más seguro para mantener la estabilidad y la paz a nivel mundial y da unas ideas de cómo hacer que este poder que reconoce tiene que disminuir en el paso del tiempo porque ningún poder salvo el de Dios para los creentes es totalmente eterno y habla de cómo agenciar para evitar que una potencia o una alianza de potencias europasiáticas arroje a Estados Unidos fuera de la isla mundial y habla de los cinco actores solamente pone cinco actores Francia Alemania China Rusia e India con este conflicto en realidad la voz discordante dentro de la OTAN que podía tener Francia desde el punto de vista estratégico militar que aún conserva por ejemplo una fuerza nuclear propia o Alemania desde el punto de vista de su actividad económica de ser la locomotora de la Unión Europea se han terminado alineando totalmente detrás de los Estados Unidos se han alineado detrás de los Estados Unidos acabó la voz discordante antes de que se iniciaran las acciones militares Alemania tenía parecía tener una posición distinta a la del resto de la OTAN y singularmente diferente de la que propiciaba Estados Unidos sin embargo dentro de las 48 horas de que empezaron el ataque militar ruso a Ucrania se cerró totalmente la posibilidad de operar el Blue Stream 2 que si era en realidad un proyecto muy importante que permitía acercar económica y comercialmente a Rusia con la Unión Europea básicamente alemana y aunque yo creo que era insuficiente de alguna manera podría haber hecho que su aproximación hacia China ya no como ejemón sino como subordinado apoyo de China se retrasara esto ha hecho acelerarlo yo creo que el gran ganador acá es China el enfoque estratégico de los Estados Unidos puesto en su política de seguridad nacional como primera prioridad en el mar de China el mar de China meridional que China no dicte el escenario internacional si no lo hagan los Estados Unidos ha girado la tensión y está enfocado en otro sitio que no era su prioridad hasta antes de este conflicto pero decía que quizás el mismo libro de Wyszynski traiga la respuesta porque él escribió el gran tablero mundial el gran tablero de ajedrez poco después de la inflación de la Unión Soviética mediados de los 90 el 2017 no un libro completo pero sí un artículo importante en una revista de geopolítica hacia un realineamiento global modifica sus conceptos anteriores o en todo caso los complementa indicando que la era del poder unipolar absoluto de los Estados Unidos eso no lo ponemos que podría estar marcada en intervenciones unilaterales sin ningún mandato de las Naciones Unidas en la segunda guerra del golpe en Libia en Serbia las guerras de Arabia en Afganistán ya había llegado a su fin y que ahora había que gestionar cómo administrar el mundo en forma conjunta no habla de esferas de influencia como en la guerra fría pero sí de darle a cada país el lugar que ocupa de acuerdo a su potencial y a su poder en cada área geográfica de tal manera que yo creo que el conflicto en Ucrania va a ser un catalizador del nuevo mundo que se nos viene ya terminando la era unipolar de predominio absoluto que bueno acá este traigo también una idea de por qué Rusia aceleró las operaciones esta pequeña ventaja que cree que cree tener en las armas hipersónicas nucleares no le va a durar mucho Estados Unidos extrañamente pese a su mayor nivel tecnológico y económico estaría retrasado en este campo de los vectores nucleares uno o dos años pero no va a demorar no va a demorar más diría que en este conflicto el ganador es China Estados Unidos tiene poco que ganar y lo que va a terminar pasando es que si la Unión Europea y Rusia van a tener un declive económico significativo más Rusia por supuesto que podríamos expresarlo en una frase China va a terminar comprando el petróleo a mitad de precio y Alemania o la Unión Europea van a terminar pagando por su petróleo y el gas el doble de lo que cuesta muchas gracias mi general tiene el uso de la palabra el señor coronel Juan Carlos Liendo O'Connor adelante Juan Carlos no lo estamos escuchando Juan Carlos en todo caso le cedo el uso de la palabra al señor general Raúl Silva adelante mi general ¿qué pasó Memo? parece que está sin audio mientras se recopiera ahora sí ahora sí ahora sí ya correcto sí ¿se me escucha? sí Juan Carlos adelante ya perfecto Jorge bueno en cuanto a a la visión de Brzezinski como referente de lectura del orden internacional y de la seguridad internacional como bien mencionó mi general Carlos Vergara Brzezinski escribe un libro en términos de su apreciación de lo que es la posguerra fría y obviamente hay un adelanto luego un cambio donde mantiene ciertos principios pero la clave de esos principios es que en el tablero de Brzezinski la seguridad se mira como un proceso como un proceso en permanente construcción en función de áreas de definición culturales y capacidades de los grandes jugadores pero ese proceso de Brzezinski está alineado con la generación de una gobernanza global siempre Brzezinski amarra el concepto de la competencia de poderes en términos de una gobernanza global quita el video quita el video más que usar el tablero de Brzezinski entonces parecería que la posición de política de real de realismo político enunciados por Kissinger cobran mayor vigencia y que dice Kissinger dice Kissinger ya desde el 2014 lo reafirma hace poco el Washington Post en un artículo reeditado donde dice que para Rusia Ucrania es su territorio Rusia no está invadiendo otro territorio está ocupando parte de su espacio vital luego la decisión política de ir a la guerra y el empleo de armas nucleares para sostener esa visión política hace que Rusia se posicione se materialice como un jugador más en este tablero pero no el de Brzezinski sino en el sistema internacional de balance de poder ¿cuáles son los efectos inmediatos? de ese balance de poder la política occidental de la Unión Europea y de los Estados Unidos prácticamente ha puesto a Rusia del lado de China o sea ese es un hecho concreto y Rusia es el laboratorio de los científicos de Rusia trabajan para la tecnología china el principal proveedor de know-how científico es este Rusia para China los países del sudeste asiático e incluyendo incluyendo la India que no han no han aceptado las sanciones económicas sobre Rusia el 80% de países desde Filipinas Singapur Indonesia Vietnam y similares el 80% de sus fuerzas militares son de origen ruso sus municiones y su abastecimiento incluso la India sus sistemas antiaéreos y muchos aviones de combate son de origen ruso entonces lo que vemos en esta definición de efectos inmediatos por la rigidez de las sanciones económicas es una división económica del mundo incluso a nivel del sistema bancario donde Occidente le ha dicho a Rusia te empujo no juegas conmigo y Rusia que es euroasiático se alinea con China este es la primera los primeros efectos geoestratégicos de la política mundial que ya tiene efectos va a tener efectos inmediatos en América Latina ya las tiene con las conversaciones del presidente americano con Venezuela donde ya se ve como un aliado un intermediario político en función de la lucha por Crimea porque estamos regresando a un escenario que puede ser definido por las normas de Kissinger aquí abro paréntesis si el gobierno norteamericano actual en estas circunstancias de conflicto global negocia acepta empoder a un gobierno como el Maduro no tendría ningún límite para empoderar a un gobierno como Castillo que cosa quiere decir que la ideología llámese democracia capitalismo comunismo está siendo dejada o de lado por el realismo político clásico que es capacidad de armas armamento posición geográfica y decisión perdón intención y capacidad de ejercer el poder político eso es lo que juega Estados Unidos podría hacer una alianza con Cuba podría hacer una alianza con Venezuela puede costar podría hacer alianzas con cualquier país norteamericano con cualquier país latinoamericano que puede haber sido hasta el día de ayer antinorteamericano que es lo que estamos viendo porque el tablero se está moviendo en consecuencia y termino el tablero de Brichinsky no me ayuda a explicar el desarrollo de los acontecimientos porque se establece en procesos de racionalismo de lógica de una gobernanza global mientras que Kissinger plantea dos cosas claramente primero que hay que aceptar a Rusia como parte de los elementos del juego no es una ficha que se pueda descartar hoy Occidente la está descartando y es muy peligroso para el mismo Occidente desde el abastecimiento de gas Europa el abastecimiento de níquel para la fabricación de baterías de carros eléctricos o el abastecimiento de petróleo digamos en el mundo sin contar el abastecimiento de trigo todas esas variables tienen alto impacto global pero principalmente el hecho de que las acciones políticas de sanciones económicas a Rusia que han sido draconianas son draconianas lo están empujando al lado de China Rusia hoy día ha anunciado que se sale por completo del sistema europeo Rusia ya ha anunciado que está implementando su sistema propio de internet aislado del mundo occidental y por último en Alemania hay un gran debate sobre el problema de la energía y del gasoducto del Nord Stream problemas concretos ¿cómo se soluciona esto? ¿y hacia dónde vamos? en una guerra que ya se está expandiendo aquí abro tres paréntesis la guerra en Ucrania ya se expande a una escala de migración humana sin precedentes en términos de violencia y rapidez más de dos millones de personas de Ucrania hacia Europa y de la periferia que se alimenta con contrabando de armas drogas tráfico humano que hacen de Ucrania un potencial campo de batalla de características híbridas o sea se está expandiendo los efectos económicos y humanitarios sobre Europa principalmente y a escala global ¿cómo aterrizar el desafío de Brechinski? es una percepción particular es migrar del tablero de Brechinski a la arquitectura de realismo político clásico de Kissinger y Kissinger ya plantea en el 2013 en su último libro el nuevo orden global plantea ya plantea que todo el orden construido desde la segunda guerra mundial ha colapsado ya no funciona los organismos internacionales no funcionan fondo monetario banco mundial no funciona organización mundial de comercio no funciona la economía global no funciona hoy se consolida que la economía global no existe porque China tiene su propio diseño economía de capitalismo de estado Rusia tiene capitalismo de estado nacionalista versus un sistema financiero internacional en crisis y con conflictos políticos internos donde la narrativa de la seguridad ha sido destruida por las bombas y la disuasión nuclear ¿cómo se soluciona esto según Kissinger? en la construcción de una nueva paz de Vesfalia la paz de Vesfalia de 1648 que dio origen ojo a la a la ilustración y a la revolución francesa posteriormente en términos militares ¿no? que facilitó el origen de una nueva forma de apreciar la realidad política en Europa hoy tiene alcance global con un 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 nuevo tipo de acuerdo de Vesfalia ¿qué cosa quiere decir? zonas región zonas geoeconómicas y geográficas de alcance regional no sorprendería que en el desarrollo de los acontecimientos Estados Unidos invoque el TIAR para generar en todo el hemisferio occidental llámese Américas desde Canadá hasta Chile una sola política con respecto al conflicto de Rusia ¿no? este haciendo un llamado al TIAR una sola política de seguridad ojo económica y de regímenes políticos internos bajo su influencia eso es un desafío que de repente muy pronto tenga tengamos que ver y culmino con lo siguiente la necesidad de estos debates es indispensable en el sentido de que el orden mundial se encuentra en proceso de cambio con características de incertidumbre donde lo único certero es el cambio y que deben existir hombres agrupaciones personas preparadas para poder enfrentar estos cambios en las mejores condiciones y en beneficiar del bien común de sus comunidades políticas nosotros somos unos jugadores de la periferia pero aún siendo jugadores de la periferia debemos conocer las reglas de juego para dejar a nuestro país en las mejores condiciones eso es un poco sobre brechinski y su caos creativo que va que va siendo dejado de lado por el realismo político clásico de henry kisinger esa es la respuesta de jorge y mi general gracias juan carlos tiene la palabra mi general silva muchas gracias bueno lo dicho por memos y por carlos casi engloba toda toda mi posible respuesta pero voy a tratar voy a intentar responderlo a través de lo que de lo que nosotros debemos enfocar inicialmente y después llegar a la pregunta es cierto de que lo que nos está visionando esta este conflicto es que el valor del interés nacional debe primer por sobre toda decisión política el interés nacional entonces el realismo político vuelve a calar nuevamente con fuerza en el pensar debería volver a calar en el pensamiento de los decisores políticos la responsabilidad de hombre de estado es verdad por la sobrevivencia del estado es su principal responsabilidad el interés nacional principal es la sobrevivencia del estado el desarrollo del estado el crecimiento orgánico del estado las relaciones internacionales y dentro de esto una buena relación y un prestigio que debe ser determinado por el poder y el poder lo da el poder de las armas entonces estamos viendo la posición de Zelensky frente a Rusia y que reacciones nos dan en las condiciones en las que nos encontramos en la que hemos hemos básicamente rendido nuestro interés nacional a la narrativa americana de la política de estado que se ha venido desarrollando perdón por el departamento de estado americano y que esto tenía su prolegómenos en la OEA y que básicamente nos han hecho autoenuncarnos en el proceso de seguridad nacional entonces la seguridad nacional en estos momentos es de debilidad póstuma podríamos decir si es que no logramos revertir la situación en la que nos encontramos prácticamente la seguridad nacional nuestra cae una debilidad que va a ser demasiado inferior a cualquier debilidad que otros estados pudieran tener porque realmente la seguridad cuesta pero lo importante es que las actividades que se deben realizar dentro de la seguridad en el sector defensa no deben dejar de lado el interés permanente y la preparación permanente de la fuerza orientada hacia su función principal el término de las nuevas amenazas con esto se va al diablo las nuevas amenazas entonces ya para nunca más ver el término de las nuevas amenazas y debemos como dice Memo tratar de generar una corriente al interior de nosotros pensadores de llamar la atención en el sentido de que el concepto de nuevas amenazas frente a lo que estamos viviendo en estos momentos de que el interés nacional es lo prevalente debe ser lo que debe derrumbarnos fundamentalmente ahora respondiendo a la pregunta el mismo Brasil que en su momento orientada a que Estados Unidos difícilmente podía mantener el dominio general del mundo puesto que y más aún en el dominio de Europa pues ya no tenía un enemigo frente que sería Rusia y recomendaba que Rusia pasara a acercarse a Rusia para poder englobarlo y evitar lo que sí en algún momento podía llegar a relacionarse con un choque de culturas que es lo que estamos viendo en este momento pero no hablando de civilizaciones bajo el término de vista que sacaba Huntington del concepto del concepto de choque islámico versus el cristianismo con todas sus variedades no un choque cultural telurocrático frente a la talasocracia entonces el concepto de Bersincki realmente como dice Memo Lindo pierde validez pierde validez frente al verdadero realismo frente al verdadero realismo de los hechos frente que tiene que soportar la seguridad los hechos que tiene que soportar la seguridad Kissinger como muy bien lo he expresado Memo Lindo debería ser el gran colchón de Europa y debería ser el puente entre Oriente y Occidente y eso no se ha dado entonces Ucrania lo tenemos en este momento como teatro de operaciones o teatro de guerra por los ucranianos debería ser el gran puente entre Occidente y Oriente y lo que está haciendo es afianzar afianzar el concepto de multipolaridad pero un concepto de multipolaridad bajo esas dos bajo esas dos vertientes culturales de dominio del territorio frente al dominio del mar y del rimland que podría de alguna manera contrarrestar contraponer mediatizar neutralizar los efectos que China está tratando de proponer en el mundo a través de su mayor desarrollo económico y en este sentido no dejan no podemos dejar de lado el aspecto económico puesto que China domina más de 100 mil billones de dólares de bonos de la reserva americana que están puestos y que China los ha comprado y que los tiene ahí en algún momento para revalor a su economía y que si lo reíme pues podría mandar al diablo a toda la economía mundial que en todo Occidente particularmente a través de Estados Unidos el producto también de la de la pandemia que hemos vivido le ha dado vuelta a la maquinita y no tiene respaldado eso por el patrón oro como si lo tiene China y solamente con los petrodólares de las propias reservas americanas y de los convenios que tiene los grandes convenios que tiene con sus asociados en la península arábica esto a contraproducción China también está tratando de desarrollar los yuanes dólares entonces vemos una competencia que Trump fue el primero en tratar de volver a devolver a la industria americana vuelva a desarrollarse tal y como tal y como tenía predominancia no solamente en la capacidad de desarrollo mecánico sino también el desarrollo el desarrollo electrónico el desarrollo de software el desarrollo este que le pudiera volver nuevamente a regalecer y traer a la economía americana el valor real del PBI producido al interior de Estados Unidos y no fuera de sus fronteras que en este momento básicamente está en la zona de Asia en la zona del Ring prácticamente entonces el concepto el concepto de Berzinski como lo dice Liendo y como también lo ha mostrado en algún momento Carlos Vergara queda de alguna manera puesto en segundo orden porque el equilibrio de poderes el equilibrio de poderes y el consenso de las naciones está de alguna manera ralentizada por la digamos regionalización la regionalización de la cual va a depender el mundo para tratar de equilibrar poderes económicos militares y culturales culturales básicamente entonces yo estimo de que deberíamos estar tomando ya Berzinski como un concepto que nos ayudó a entender por qué Estados Unidos no era capaz de darse cuenta de que la contención que debía realizarse en el Herland podía haber sido más fácil dominarlo a través de una gran influencia desde Occidente de Europa hacia Europa Oriental y de esa manera evitar lo que en estos momentos estamos llegando a una suerte de generación de un orden que el mismo Estados Unidos lo rompió seguramente por razones no claras como sucedió particularmente en la invasión la segunda invasión de Irak algo no claro y que para todos nos ha quedado como algo que Rusia de alguna manera está tratando de replicar para a manera de espejo evitar una una suerte de de enjuiciamiento mundial hacia la parte moral de la guerra si podríamos llamarlo de alguna manera en ese sentido entonces debemos pensar de que el equilibrio de poderes la regionalización de esos poderes ¿no? debe ayudarnos a nosotros a pensar cuál va a ser nuestro alineamiento qué interés nacional nuestro interés nacional hacia dónde debe orientarse siendo nosotros el patio trasero permanente de Estados Unidos siendo nosotros según Huntington no no naciones occidentales porque no nos considera como naciones occidentales entonces cuál va a ser nuestra posición porque siempre nosotros hemos vivido el sueño americano China tiene una gran influencia económica para nosotros por la gran cantidad de comercio que tenemos y que le está dando nuestro balance comercial un superávit enorme este año Rusia para nosotros es un soporte para el desarrollo de nuestras fuerzas armadas y si en algún momento tenemos que utilizar armamento por necesidades estratégicas bueno vamos a tener que recurrir hacia ello porque no vamos a tener lo del lado americano entonces el interés nacional muy bien planteado por el realismo político en la que tiene vigencia el interés en razón del poder que podemos emanar es lo que debe para nosotros primar y en razón de la seguridad realmente guiarnos por eso para que sea una defensa realmente efectiva y no estar mendigando mendigando en este momento presupuesto para realizar actividades subalternas de las nuevas amenazas que nos obligan a digamos a desgastar los pocos medios que tenemos en actividades que no son las nuestras que son otro tipo de actividades y otro tipo de responsabilidad muchas gracias gracias a usted mi general ingresamos ya al tramo final de este conversatorio dando paso a algunas preguntas que nos han llegado del público presente tenemos de Oscar Pinillos la siguiente pregunta ¿cuál debe ser la influencia de la política civil en la toma de decisiones militares? ¿cuál es el rol de la sociedad civil en una guerra? tiene el uso de la palabra el señor general Carlos Vergara gracias primero aclarando conceptos lo que lo que habla la constitución es del poder constitucional no del poder civil en cuanto a sociedad civil se supone que tenemos que entender por ello todas las organizaciones todas las expresiones de la sociedad que no están enmarcadas dentro de la estructura del estado vale decir la PCM no es sociedad civil una ONG puede ser sociedad civil o una es y una asociación de madres del vaso de leche también es sociedad civil pero creo que la pregunta está orientada a cuál es el rol en una en la política militar de lo que no está dentro del ambiente militar al comienzo y está muy claro no existe una estrategia militar independiente de un objetivo nacional sería este totalmente contraproducente ya desde el siglo 18 o comienzos del 19 está claramente definido que la política fija los objetivos y define si estos deben ser alcanzados mayormente con el empleo de medios militares o si van a ser alcanzados con el uso de otros medios de otros otros dominios no sé si la pregunta está referida también a otro componente en la guerra de Ucrania estamos viendo la gran participación de personal civil que se alista en las fuerzas armadas esto no se enmarcaría en mi concepto de lo que es el rol de la sociedad civil sino en la responsabilidad de los ciudadanos con la defensa nacional y con el amor a su patria y a la defensa de su nación gracias mi general tiene el uso de la palabra el señor general Raúl Silva bueno este bajo la orientación que definió Carlos Vergara y creo que para todo el auditorio debe quedar claro la conducción de la guerra la decisión política la decisión política es del presidente que en ese momento tiene digamos este el comando y la dirección de la guerra evidentemente se supone que es un elemento de la de la sociedad nacional no de la sociedad civil como muy bien lo expresado este Carlos Vergara esta esta decisión la asume como conductor nacional en bajo bajo digamos la 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 orientación del especialista del especialista en la estrategia militar que en ese sentido tiene a su ministro de defensa y tiene al jefe del comando conjunto en este caso el jefe de estado mayor de cualquier otra fuerza esto supone esto supone de que cuando ya se decidió la guerra y cuál es el rol de la sociedad en una guerra bueno desde el punto de vista militar la conducción es militar está el especialista en el tema toda toda la la sociedad en las otras actividades que debe desarrollarse porque cuando cuando se está conduciendo una guerra el estado continúa con todos sus procesos ningún proceso deja de desarrollarse se sigue produciendo se sigue generando economía se sigue comercializando se siguen generando medios que robustezcan el poder militar en un momento determinado con nuevas adquisiciones que se puede ir dando en su momento el poder cultural se tiene que ir desarrollando para robustecer el valor moral de la población y que pueda sustentar digamos ser el apoyo para que el decisor principal el político no se vea de alguna manera constriñido a aceptar una decisión por el sufrimiento de su población al revés de lo que está sucediendo con Cruz entonces en un momento determinado lo que podemos decir el ambiente no militar de la sociedad cuando se está conduciendo la guerra lo que tiene que hacer es apoyar la guerra apoyar al político y para esto se prepara el estamento militar también dentro de sus recomendaciones si es conveniente o no ir a la guerra o si es obligado a entrar a la guerra tiene que dar su opinión con respecto al valor moral de la población si va a ser capaz o no de soportarlo y principalmente generar los medios para que puedan soportar todo aquel sufrimiento que puede venir por falta de medicina por falta de agua por falta de luz por falta de comunicación todo aquello que de alguna manera pueda afectar entonces queda claro de que la conducción es política cuando se lleva la guerra el especialista debe llegarlo y recuerden ustedes tienen el ejemplo de Hitler Hitler era un político que se entrometía y no dejó al Estado Mayor Alemán a sus dos vertientes tomar las mejores decisiones y peor aún siendo dictador constreñía todas las decisiones de sus comandos operacionales y tácticos esa sería mi respuesta gracias mi general tiene el uso de la palabra el señor Coronel Juan Carlos Liendo gracias Jorge solo me queda añadir a las dos respuestas muy bien planteas lo siguiente y es ver esa respuesta en forma práctica de acuerdo a los acontecimientos en curso que hace la sociedad civil que hace el poder civil que la práctica es un poder constituyente y lo podemos ver a través de las acciones que se van tomando por ejemplo en Polonia en Hungría en Alemania principalmente en esos países Francia también ya está tomando una actitud y tenemos aquí el siguiente factor común esta guerra tiene carácter global porque se está enfrentando la supervivencia de dos tipos de sistemas un sistema occidental y un sistema euroasiático los que están en conflicto y la batalla es en Europa los efectos no van a llegar entonces se reafirma necesariamente lo siguiente la guerra también nos toca y la dimensión del poder civil tiene solamente una jerarquía que es el poder constitucional es el poder constitucional dentro de la lógica del respeto a las instituciones y al estado de derecho después de eso viene la sociedad civil como complemento de la toma de decisiones políticas en función de objetivos militares en un tiempo de guerra los objetivos las prioridades militares toman toman digamos valga la redundancia prioridad ejemplo todos los países de Europa han ingresado a un acelerado proceso de reconversión militar de su armamento militar un acelerado proceso de renovación actualización de armas nucleares porque la parte militar toma prioridad obviamente esa prioridad de la parte militar está en función a la toma de decisiones políticas y se relaciona con la supervivencia del estado si la conducción del estado y ahora vamos a la periferia en países como el caso del Perú si la decisión política de un país de la periferia como el Perú no se enfoca en su defensa nacional implica que estamos en proceso de desintegración política en un proceso de guerra que es global eso es lo lógico o sea si se habla de unión nacional para unir a los lustrabotas del país que tienen que estar unidos y no se toma el aspecto de defensa militar en una concepción de sobrevivencia del estado tenemos que entender que en cualquier proceso de guerra hay sociedades que se diluyen sociedades que dejan de existir como tales entonces la preocupación de la pregunta va de la pregunta va en la respuesta de que ante una guerra el fortalecimiento institucional la vigencia del estado de derecho de la constitución y la primacía de los objetivos de seguridad marcan la lógica de la guerra cuando no hay institucionalidad cuando no hay prioridad de los elementos de seguridad cuando hay división interna en un proceso de guerra estamos hablando de desarticulación fragmentación de una comunidad política que puede ser un país esa sería mi respuesta Jorge muchas gracias Juan Carlos finalmente dada la gran cantidad de preguntas recibidas y el tiempo que ya estamos llegando a su finalización de este conversatorio voy a solicitar a los señores panelistas invitados una participación final a manera de conclusión con una proyección de los hechos que es lo que debemos esperar en los días y meses venideros tiene el uso de la palabra el señor general Carlos Vergara gracias primero mi agradecimiento por dejarme participar en este evento y poder haber escuchado de parte de los expositores estas explicaciones que aclaran mucho el panorama y enriquecen la forma de verlo sobre lo que se puede esperar en el futuro en la parte militar no creo posible que Rusia sea derrotada en todo caso una mínima posibilidad de Ucrania sería una vencer en el campo no militar mediante alguna serie de presiones que limite el avance ruso antes de que logren sus objetivos tampoco creo que la victoria militar probablemente consiga en algunas semanas Rusia el alcance para lograr sus objetivos políticos y mantenerlos va a ser sumamente difícil que por la fuerza logren que Ucrania sea permanentemente un país neutral desde ese punto de vista las acciones de Occidente lo han impulsado a tomar esta decisión quizás para rescatar lo mínimo en un proceso que ya tenían perdido cuando Lukashenko es depuesto el último presidente pro ruso que si bien fue elegido como este un propiciador de la unión con Europa las presiones rusas lo hacen cambiar es depuesto y Petroshenko cambia totalmente es un presidente anti ruso la respuesta rusa de tomar Crimea y este y apoyar a los sesionistas del Donbass marca un punto de quiebre en lo que podían ser las buenas relaciones a largo plazo con Ucrania que en este momento ya son casi imposibles al menos en las próximas dos tres décadas en el muy muy largo plazo esto podría cambiar pero subiendo al nivel que nos interesa porque acá digamos ese es el nivel de una guerra entre dos estados que podríamos verla desde el punto de vista de la estrategia nacional pero por encima de ello está la estrategia global donde está inmersa Rusia China y los Estados Unidos entonces acá lo que creo que va a salir de esto es un debilitamiento de la posición rusa Estados Unidos lo que está logrando es que la OTAN inclusive la Unión Europea que no es una alianza militar sino político económica la OTAN si es una alianza militar se alineen detrás del del hegemón en momentos en que su este liderazgo estaba comprometido a nivel global por el ascenso de China sigo creyendo que China es el posible gran ganador de esta jugada lo que nos espera a nosotros directamente como un poder bastante menor el crecimiento económico a nivel mundial se va a ver reducido con relación a lo que se suponía si no iba a haber guerra va a haber una mayor inflación global también acá básicamente trigo maíz que el maíz nos afecta al pollo y los huevos parte de la dieta popular y podría el petróleo y el gas que si ya lo estamos viendo el gas licuado a petróleo el gas natural vehicular que es el de camisada no tendría por qué subir si tendríamos el problema de ese amarre con la venta de nuestro gas a México que no nunca bien explicado de por qué vendemos por debajo del precio internacional y no suben en todo caso nuestros volúmenos no son grandes nuestra ansiedad de petróleo de importación si es importante y lo que podríamos haber tenido para amenguar esta circunstancia el incremento del oro del cobre de las materias primas de alguna manera general que nosotros producimos exportamos y que la cuota de Rusia y Ucrania ya no va al mercado internacional creo que no va a ser bien aprovechada por la anomia estatal que vivimos en estos momentos que se ha traducido también en que los conflictos sociales se multipliquen y sobre todo que es muy posible van a quedar conquistados como problema para los siguientes gobiernos independientemente del signo ideológico que traen en este sentido muy clara la posición de el cornel riendo cuando indica que las ideologías en realidad ya terminaron un poco lo que todavía sustenta el fin de la historia que plantearon hace unos años Fukuyama los intereses nacionales son los que terminan privando y la ideología es un barro que los recubre puede durar un tiempo pero se terminan enemistando cuando salen a luz los verdaderos intereses nacionales contrapuestos lamentablemente en nuestro país la ideología parece ser mucho peor que el barro parece que es un antifaz que impide a los decisores ver la realidad un antifaz que oculta la realidad la realidad es pragmática la realidad es actuar de acuerdo al interés nacional en cada circunstancia muchas gracias muchas gracias mi general y de paso en nombre de la asociación de ingenieros militares le estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación a participar en este evento tiene el uso de la palabra el señor general Raúl Silva Albán gracias gracias y quisiera solamente puntualizar algunos aspectos que que muy bien los ha advertido y los ha expuesto Carlos Vergara no estimo no estimo en corto tiempo una solución a la guerra no estimo en corto tiempo una solución creo que como objetivo mínimo de Rusia planteada para poder desarrollar para poder plantear una posición dentro del dentro del yure internacional hubiera sido el capturar todo Europa todo perdón Ucrania Oriental no hasta el río Dnieper pero tal y como están las circunstancias y como posiblemente producto del del inadecuado o inefectivo planeamiento lo va a obligar a de repente a ser más virulentos sus acciones ofensivas ¿no? y eso va a suponer de que trate también de repente de alcanzar algunas ciudades que están mucho más cercanas a la frontera con con la OTAN entonces pero finalmente podría quedar como como la antigua Alemania ¿no? o sea una Ucrania Occidental y una Ucrania Oriental y lo que sí eso definiría una una verdadera este como la había planteado hace hace unos momentos un un choque cultural real pero no no en razón de ideologías porque ni siquiera China que actualmente está volviendo a tratar de llegar a una nueva ideología neo-Mao ¿no? pero más que todo está orientada a tratar de amalgamar frente a una una posición de un perfil dictatorial para que Xi Jinping pueda continuar con el desarrollo de sus ideas y el partido comunista sea como como toda como siempre ha sido ¿no? este conducir la política a través del partido único entonces pero sin embargo esto es solamente una mera como muy bien lo ha dicho Carlos era un mero antifaz porque finalmente el desarrollo se han dado muy 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 claramente los chinos de que pragmáticamente la economía se va comercializando produciendo y comercializando entonces la ideología queda de lado solamente queda para el público interno para una manera de uniformar criterios y mantenerlos arrajatables pero eso ¿qué va a que eso que 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 produce de que la búsqueda de Rusia de un nuevo engrandecimiento sin contar con los medios necesarios ¿no? y viéndose viéndose realmente comprometido por las sanciones y la no aceptación de su gas lo va a obligar a ser el socio menor de China entonces lo que vamos a observar nosotros es un realineamiento digamos cultural pero a través es a través de el posicionamiento real de China frente a Estados Unidos lo que pueda durar Estados Unidos mientras tenga todavía la superioridad tecnológica otro aspecto importante que es nuevamente hay que hay que puntualizar es el tema del realismo del interés nacional de los intereses estratégicos solución de conflictos y recuerden ustedes el conflicto se soluciona o negociando o presionando combinando negociación con pequeñas acciones militares o entrando a la guerra nunca entra a la guerra como ha entrado Zelensky Zelensky en mi criterio ha sido presionado para llegar a esta situación una situación no medida adecuadamente por Estados Unidos lo cual nos está llevando a una condición en la que posiblemente nos obliga a nosotros a tomar una postura ¿cuál será la adecuada? tenemos que pensar en nuestro interés pensar en el sueño americano que va a ser real pensar en la presión china que está comenzando a darse y que la presión china que se está orientando hacia Argentina va en detrimento de nuestras posibilidades de ser el desarrollo portuario del occidente sudamericano porque está está presionando para que haya un gran desarrollo ferrocarrileño en el norte de Argentina uniendo Santos hacia Mejillones y le lleva valor al megapuerto que se está construyendo en Mejillones en contra de los cinco o seis proyectos de megapuertos que tenemos para desarrollar en el Perú y que tiene un una una barrera política y una barrera digamos de posibilidades para el desarrollo de nuestro país el interés nacional debe primar y eso debe ser digamos el el gran controlador de los efectos de este conflicto mundial Rusia y Ucrania según teatro operaciones donde el gran tablero del mundo está jugando la hegemonía de Estados Unidos frente a China y lo que en algún momento en algún momento para tratar de compensar ese gran gasto económico que va a suponer sostener ese esfuerzo ¿no? completar una multilateralidad regional con aliados que ya reconocemos que particularmente deban tener el poder nuclear para que realmente sean disuasivos el interés nacional prima ante todo eso sería mi respuesta muchas gracias mi general tiene el uso de la palabra el señor coronel Juan Carlos Liendo gracias Jorge en forma breve y concisa el conflicto la guerra la invasión de Rusia a Ucrania recién comienza estamos en la segunda semana de una ocupación militar que todavía no se define ni alcanza objetivos estratégicos decisivos en términos militares porque se evidencia que los objetivos políticos van por otra dimensión en otro rumbo y otro alcance que está en juego no está en juego Ucrania Ucrania es una república que no tiene más de 27 años de independencia digamos y este su estructura militar la supresión aérea de sus de sus sistemas han sido totales su capacidad militar son muy reducidas en 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 cuanto a Rusia así que la decisión sobre los alcances de esta guerra que sobrepasan el escenario del teatro la guerra militar va a estar en las negociaciones primero en Europa particularmente de Francia y Alemania para con Rusia y para con Estados Unidos desde la parte de la OTAN y desde Rusia con China y sus aliados de el sudeste asiático juega muy importante el rol de Francia en ello en todo un conglomerado de intereses de un nuevo reacomodo mundial los efectos locales los efectos locales implican necesariamente prudencia no que implica que personas con conocimiento se hagan cargo de este tema de manera responsable para tener una política exterior razonable en función de salvaguardar los intereses nacionales si no hacemos eso entonces vamos a ser arrastrados por agendas de organismos internacionales o por agendas de otros países y vamos a tener que sufrir las consecuencias simplemente en el Perú nos encontramos en un proceso de colapso político donde el poder lo tiene una coalición marxista de intereses de la patria grande o agenda internacional que se presentan como ineficientes nos queda aún este momento de conflicto no sólo para reflexionar sino para plantear qué hacer frente a una nueva realidad de orden internacional que tiene inevitables consecuencias económicas y de crisis humanitarias que nos van a llegar más temprano que tarde ojo es un proceso que recién empieza y va a durar largo tiempo muy agradecido a la asociación de ingenieros militares también a Carlos Vázquez de la revista Sousa por la conducción y siempre a vuestra disposición Jorge gracias gracias Juan Carlos muy amable tiene el uso de la palabra el señor general de brigada Carlos Vázquez Sámez quisiera antes de cerrar este darle la palabra Jorge Becerra agradecer a los panelistas a mi general Carlos Vergara a mi general Raúl Silva y a Juan Carlos Liendo mi compañero de promoción y a la vez director de la revista definitivamente el tema es muy interesante y da para más y real y considero que es un tema de actualidad que como militares y peruanos debemos estar pendientes porque esto también va a tener un efecto sobre nuestra región donde vivimos América del Sur y debe quedar claro que este conflicto prácticamente como lo dijo el señor general Carlos Vergara el gran ganador es China el gran ganador es China como dice Juan Carlos Liendo este bueno se ve que va hay un un inicio de un reacomodo no sé se ve como un reacomodo en el mundo no y este definitivamente la situación que está viviendo nuestro país nos obliga a tener que analizar y ver este tema bastante atentos y vigilantes porque qué va a pasar en los próximos en los próximos próximos días las próximas semanas en nombre de la revista y en nombre de la sociedad de ingenieros quisiéramos agradecer su participación y a todos los que han tenido a bien a participar en esta conferencia había una cantidad de preguntas pero como dijo Jorge el tiempo es tirano y nos hubiera gustado resolver todas las preguntas gracias a ustedes y cedo la palabra a Jorge Bésar muchas gracias mi general bueno finalmente reiterar los agradecimientos a nuestros invitados panelistas agradecimiento al público concurrente hemos podido distinguir entre los asistentes a distinguidas personalidades por lo cual estamos muy agradecidos y muy honrados la asociación de ingenieros militares general de división José del Carmen y Marigarista les expresa su agradecimiento por haber participado en este evento y los despide hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias por su asistencia no se pierda bueno adieros buenas noches algún día le contaré la verdad de esto Sergio faltó faltó lo tuyo sinceramente faltó lo tuyo lamentablemente yo me estoy yendo para allá estoy yendo viniendo y es un tema desde ya no cuentas lo que captan lo que ven las noticias lo que están viendo las cosas no hay ni el 10% de la realidad y Putin es un tipo maquiavélico y obviamente esto es un tema de negocios eso de que crean una filosofía de que crean de que crean lo que en las la que crean